Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo de Prinza Latina para el Sindicato Mexicano de Electricistas. A continuación los titulares. Federación Sindical Mundial rechaza bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Colegio Médico Dominicano anuncia nuevo paro de labores. Anuncia nuelga en Sri Lanka Sindicatos de la Salud. Federación Sindical Mundial rechaza bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El secretario general de la Federación Sindical Mundial, Pambis Quirixis, rechazó el uso de bloqueos económicos como herramientas políticas de naciones poderosas para imponer su modelo de dominación a países como Cuba. Al ofrecer una conferencia en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba, el dirigente sindical señaló que tales actos atentan contra los derechos de la clase de trabajadora y persiguen el retroceso de conquistas laborales y sociales logradas luego de años de luchas y sacrificios. Crisis se refirió a la crisis mundial agravada por la militarización impuesta desde Estados Unidos a través de la Organización del Tratado del Atlántico Norte para promover conflictos, mientras Europa experimenta un auge del fascismo y el hambre se expande por el mundo. Líder sindical cuestiona mensaje de presidenta de Perú. El dirigente sindical peruano Luis Villanueva criticó el reciente mensaje de la presidenta Dina Boluarte por eludir su responsabilidad en las muertes durante protestas sociales y dijo que debe renunciar. El secretario general de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú y presidente de la Confederación General de Trabajadores criticó también los ataques que lanzó contra su antecesor, Pedro Castillo, pese a que fue su vicepresidenta y ministra de Inclusión Social. En una entrevista radial, añadió que la mandataria anunció obras que vienen de anteriores administraciones y que no podrá realizar durante su gestión o están paralizadas. Colegio Médico Dominicano anuncia nuevo paro de labores. El Colegio Médico Dominicano anunció una nueva interrupción parcial de labores por 48 horas los próximos días 10 y 11, luego de considerar un éxito el paro efectuado la víspera en reclamo de respuesta a sus reivindicaciones. El presidente de ese organismo, Zenén Cava, expresó a la prensa que esta medida forma parte del plan de lucha para exigir que se atiendan sus múltiples y justas demandas a las administraciones de riesgos de salud. Señaló que en esta ocasión al colegio y a las sociedades médicas especializadas se sumarán las asociaciones de odontólogos y psicólogos. Jóvenes sindicalistas apoyan a Cuba ante Embajada de Estados Unidos en México. Delegados al primer encuentro de la Juventud Trabajadora de la Federación Sindical Mundial marcharon frente a la Embajada de Estados Unidos en México en apoyo a Cuba. Los jóvenes de varios países de América Latina y el Caribe que iniciaron esa primera reunión internacional auspiciada por la Federación Sindical Mundial la dedicaron al aniversario 70 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Frente a la Embajada de Estados Unidos, diversos oradores denunciaron el bloqueo de Estados Unidos que tanto afecta al pueblo cubano y ha impedido el desarrollo económico y social de la isla, además de que expresaron su respaldo total al pueblo cubano y a la resistencia por más de 60 años a todo tipo de agresiones del vecino del norte. Anuncian huelga en Sri Lanka, sindicatos de la salud. Los movimientos sindicales de la salud de Sri Lanka anunciaron una huelga simbólica para el jueves próximo en demanda de soluciones a las dificultades que golpean la calidad del servicio en el país. Los participantes exigirán la solución de problemas como la escasez de medicamentos en los hospitales estatales y manifestarán su rechazo a la situación por parte de las autoridades de las medicinas con insumos de calidad inferior, según expresó al diario Daily Mirror el presidente de la Federación de Profesionales, Kavi Comedex. El representante de los trabajadores del sector sanitario afirmó a la prensa que los funcionarios gubernamentales no han abordado esas preocupaciones a pesar del tiempo suficiente para resolverlas. Escucharon ustedes Actualidad Sindical, un noticiero radial exclusivo elaborado para el Sindicato de los Trabajadores de la Electricidad de México. Fueron titulares. Federación Sindical Mundial rechaza bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Colegio Médico Dominicano anuncia nuevo paro de labores. Anuncia huelga en Sri Lanka, Sindicatos de la Salud. Escucharon una producción de Prensa Latina Radio, escrita por Reina Magdaria Galarduet, con Lázaro Lluvet en la grabación y edición, y quien les habla, Márden Blancar. Hora de la Realidad de Estados Unidos contra Cuba. Márden Blancar.